La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, puso en evidencia a una red dedicada a la explotación ilícita de oro que, mediante la utilización de maquinaria pesada y el vertimento de sustancias tóxicas, estaría contaminando los ríos Nechí y Cauca y deteriorando el suelo, la flora y la fauna en el Bajo Cauca Antioqueño. Los elementos de prueba dan cuenta de que dos gigantescas dragas y excavadoras recorrían las dos fuentes hídricas. Durante determinados periodos se instalaban en inmediaciones de Nechí, Caucasia y el Bagre, donde removían indiscriminadamente la tierra y el agua en busca del metal precioso. Seis de los añalados integrantes de la organización fueron capturados, entre ellos el presunto cabecilla identificado como José Manuel Rada Medina y el ciudadano brasileño Flavio Ferreira da Silva y Marlón Arley García Contreras, inspector de policía de Nechí, que al parecer devolvía irregularmente la maquinaria que dejaban a disposición la fuerza pública. Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a estas personas, según su posible participación, los delitos de concierto para delinquir agravado, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, invasión de áreas de especial protección ecológica, financiación de invasión de áreas de especial importancia ecológica, daño a los recursos naturales y ecocidio, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo. Adicionalmente, al inspector de policía fue imputado por prevaricato por acción, prevaricato por omisión y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Los seis procesados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. La Fiscalía General de la Nación continúa hablando con resultados.